¿Por qué no vale la zeta de mantener...? Maravilloso Eso os agradecería si realmente fuese algún tipo de comentario Os agradecería más que fuese algo a lo que yo pudiese responder O lo que yo pudiese entender Pero bueno, supongo que también está bien listo Supongo que también lo tengo que agradecer Pero ya podéis parar O sea, ya podéis parar No... No hace falta hacer los muy largos, tampoco